¡Aaah! ¿Estás preparando un chifón? Tere, no hables tan fuerte. ¿De cuándo acá tanta discreción? ¿Eso quiere decir que ese chifón no es para el Sergio Estrada? No, es para Raúl. Por Dios. ¿Sientes algo por él? Ay, Teresa, por favor. Me da mucha pena por lo que está pasando. Charo, si tú no sintieras nada por él, no le estarías preparando chifón. Tere, lo único que siento por Raúl es una bonita misa. Tus chifones siempre tienen otras intenciones. Charo, por Dios, esto es una novela. Primero entra el coque al ruedo, luego sigue Sergio, y luego viene el platanazo a querer recuperar tu amor. ¡Esa, por favor! Ya no digas tonterías. Si ese platanazo desteñido cree que va a alejar a mi hija de Sergio Estrada, se equivoca. Conociendo bien a Charo, no demorará a entrar en un chifón. Si me ve triste en la terraza, llámale su atención, ¿sí? No, no, acá no me va a ver. Platanazo, deja en paz a mi hija. Don Alejo, yo... ¿Qué pretendes? Que mi hija venga a consolarte. ¿Yo sería incapaz de hacer una cosa así? Conozco a las alimañas como tú. ¿Perdón? Son capaces de cualquier cosa. Pero déjame decirte que mi hija está muy bien con Sergio. Muy bien. Es un buen partido. Y si se te ocurre interponerte entre ellos dos... ¡Te mato! Don Alejo, usted está confundiendo las cosas solo porque estoy triste y meditabundo aquí en mi terraza. ¡Te mato, meditabundo! ¡Te mato! Estás advertido. ¡Cheró! ¡Cheró! Tenemos que andar de ahí. Teresa, si me vas a decir alguna otra tontería sobre Raúl... ¡No! Es algo mucho más serio. ¿Más? Sí, pero necesitamos privacidad. Ven a la tere, no me asustes. Buenos días, don Alejo. ¿Rosario está? Está. Huele a chifón. Pero no es para ti. Huele a chifón. Charo debe verme triste y acongojado. ¿Tú? Te lo mando a mi novia. Gracias. Rosario es tan caritativa con la gente que más nos necesita. ¿Eres delivery, ahora? No solo ayudo a mi novia en todo lo que necesite. Siempre estoy a su lado, para lo que sea. Somos como una sola persona. Por eso te traje ese chifón que te preparó con tanta caridad. Muy bien. Dile que pasaré en cualquier momento a agradecerle personalmente, ¿sí? No, no es necesario. Yo le daré las gracias de tu parte. Igual pasaré algún momento por su casa para darle las gracias. No es necesario. Agradezco que seas tan gentil. Pero voy a pasar por su casa a darle las gracias personalmente. Charo y yo somos muy buenos amigos y tenemos muy buena comunicación. Sé lo que estás pensando. ¿Perdón? ¿Qué crees? ¿Que Rosario iba a estar allí para consolarte? ¿Creías que como es tu ex esposa, estaría ahí para llevarte un chifón y secar tus patéticas lágrimas? ¿Te equivocas? Ella está ahora conmigo y no quiere absolutamente nada contigo. Solo le diste pena. Veo que te mueres de celos. Qué feo eso de ser un hombre inseguro, Sergio. Se ve horrible. Horrible. Que te quede claro. Ella está conmigo. No tiene ninguna oportunidad. Así que no insistas. No te metas con ella. Si no te la vas a arreglar conmigo. ¿De qué te ríes? Sergio Estrada. El lorna de los lornas me está amenazando. Nunca más me vas a tratar como un lorna, ¿entendiste? ¿Entendiste? Yo voy al gimnasio. Ya no soy un gordito sin fuerza. Puedo acabar contigo cuando me dé la gana. ¿Tú conmigo? Por favor. No me retes. Quedaste un poco traumado. Al contrario. El que se hayan burlado de mí, el que me hayan agarrado de lorna, se hayan robado mi lonchera y me hayan maltratado, no sabes lo fuerte que me ha hecho. En el fondo siempre seguirás siendo el mismo lorna de siempre. No te tengo miedo. Ni tú ni nadie hará que yo me separe de Charo. Por tu bien. Desaparece. O atente a las consecuencias. Acepta que perdiste. Es la ley del karma. Tú me quitaste mi lonchera y yo te quité a tu ex mujer. Intenta recuperarla y te destruyo. Nadie hará que yo no siga disfrutando del chifón de Charo. Ese chifón es mío. Es mío. Es mío. Ese chifón es mío. Es mío. Mío. Te besa, no me asustes. ¿Qué pasa? Charito. Tengo un retraso. ¿Tú y Richard? Sí, bailamos el taxichurro varias veces. Pero no que te respetaba. Bueno, eso le decía a mi papá para que se quede tranquilo. Teresa, por favor, tendría que haberse cuidado. Bueno, la farmacia estaba muy lejos. Por Dios, qué responsables. Ya, Charo, lo he hecho, hecho está. Con tantos métodos, con tanta información. Yo sé que fue responsable de mi parte. Pero, por favor, ahora te pido que no le digas nada a nadie. No, por supuesto que no voy a decir nada, Tere. ¿Qué piensas hacer? Rezar. Rezar hasta que me venga. Y si me viene, que me vengan 20 días seguidos como castigo. Ni siquiera tienen una larga relación. Ustedes recién se conocen, Teresa. Pero él me quiere mucho. ¿Tú estás segura que ese muchacho estaría dispuesto a formar una familia contigo? Yo creo que sí. Ay, sería tan lindo tener una familia con el Richard. Mira, si se confirma el embarazo, lo primero que tiene que hacer ese muchacho es hablar con tu papá. Y ya sabes que don Gilberto va a querer que se casen. Ay, Charo. Quizás ya es mi momento. Quizás ya me toca tener una familia. Diosito siempre elige el momento indicado para cada uno. Y yo creo que ya eligió mi momento. Ay, Charo. Estoy sintiendo el instinto maternal acá, en mi vientre. ¡Lo estoy sintiendo! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!